Buenos días desde el campo otra vez en la manifestación que no es manifestación que es marcha lenta de los agricultores convocar por los agricultores no hay ni una bandera ni de un partido político ni nada, aquí nada más hay gente del campo, ticard, tractores y gente que nos apoya por eso estoy yo aquí y mirad donde estamos estamos debajo de los aeroheneradores que vemos allí desde las tierras betonas que os digo yo hoy la energía es barata pues aquí están los aeroheneradores ¿no lo veis? donde hemos venido con el tractor verde y os voy a decir una cosa seguimos sin comer bocadillo estos tíos no paran ni a comer bocadillo, ¿qué pasa? yo no que he venido nunca ellos de manifestación pero es que no se come bocadillo en la manifestación pues yo veo turbio ya, ¿eh? a ver si paran en algún sitio que comamos bocadillo porque hay mucha gente del orden y si nos ven con la gente del orden si nos ven la gente del orden comiendo o conduciendo, lo mismo dices quietos ahí, que vosotros vais a ir a una maquinaria agrícola pero no podéis incumplir las leyes le digo yo a ti que vaya día que vamos a echar estamos en los accesos a las autovías, ¿no? no, vosotros lo vais a pasar de pasión con el tractor y también se van el tractor, ¿eh? si parece el Papa Movie aquí ¿no veis un tractor cuando lo que hacen los tractores igual a aquel, ¿no? tienen todo, le dan los fabricantes le ponen los postes lo más chico posible para tener las más visibilidades posibles cuando tú trabajas con una maquinaria, ¿no? para ir vigilando besana, para ir vigilando para que tengas más como al aire libre pero más acristalado, digamos, ¿no? vaya que va a ir pintando los tractores, ¡qué fuerza! mira qué bonito mira, mira dónde estamos ahora con el tractor estamos pasando el puente este que obra, ¿eh? de ingeniería, ¿no? cuando vamos por la autovía con los coches no nos fiamos pero cuando vas tan despacio por el tractor dices, madre mía, ¿qué obrón hay aquí? pues mira qué paso yo por aquí veces, ¿eh? y no me había fijado que al pasar por aquí debajo se ve aquí la carretera por encima estamos en el campo hemos salido hemos llegado hasta la autovía estamos dando vuelta a la glorieta aquí estorbando un poco para que se nos vea tampoco estorbamos mucho los coches se van metiendo como hay dos carriles el que quiere se va, ¿no? tampoco buscamos conflictos ni hacer trastorno a mucha gente pero bueno, que se nos escuche estamos toda España igual, ¿eh? estamos toda España igual no vamos a cortar a nadie le vamos a hacer perjuicio que no llegue no, 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 no las cosas se hacen bien o por lo menos se empieza así tranquilamente que se que a por la pala para buscar un camión vamos, ¿eh, Raquel? no, no, no creo que llegue la cosa tanto que tío, que se le calienta la boca ya está yendo a por... no antes de buscar ningún camión para ir de nadie me voy a poner un remolque de estierco antes de volcar un camión para ir a nadie me voy a poner un remolque de estierco con la pala y allí de donde más huele y ahí en la puerta de alguien se le va a culo que tío, más bárbaro lo estoy haciendo muy bárbaro ya, ¿eh? yo creo que sí mirad, en esta florita tan grande parecemos muchos pero somos pocos no veis que vamos repartidos se van metiendo la pica entre los tractores porque aquí hay pocos tractores daros cuenta que para venir a manifestarse la gente del campo está difícil, ¿eh? yo he hablado, por ejemplo, con los compañeros que ayer ya me vaya pues si yo estoy de sanamiento el otro mal, es mía si yo tengo aquí que cambiar una faca el otro, claro, todos tenemos si es que la vida de ganadero así es difícil y yo porque como me han puesto en un compromiso que si me ven en las redes sociales que si ta, que si cual que si tienes que ir me cuesta no ir además que también me parece mal que siempre estoy diciendo es que esto no puede ser que las cosas tienen que cambiar y que tal y que cual y luego cuando hay que venir a decirlo aquí para que se nos escuche y no vengo como me ha parecido y como me ha parecido tan bonito que se ha convocado desde agricultores que no sea ni Asaja, ni UPA, ni nada que al final siempre en esos sitios siempre hay algunos intereses que parezca que no si no es uno o otro siempre de algún partido de alguna cosa siempre parece más eso pero esto como es tan bonito que está hecho desde que ha salido la iniciativa desde un grupo de WhatsApp que empezaron que se están movilizando en toda Europa que tal y cual que hay que decir nosotros algo pues claro que nosotros estamos de acuerdo con que las políticas europeas no están bien y habrá algunas que sí están bien y hay otras que no pero el caso es que cada vez estamos peor ganamos menos trabajamos más y no hay relevo generacional una cosa cuando el relevo generacional no existe es porque la cosa no está bien o si fuera más y que además el problema no es que no hay que el relevo generacional el problema muy grande es que los que nosotros los que nosotros que tenemos que que nos gustaría dejar nuestra herencia a nuestros hijos para que aprendan ¿no? porque Daniel cada vez que no le gusta mucho Daniel es un máquina en informática le gusta la informática y le está está acabando ya le queda nada el módulo medio tiene 17 años un módulo de falta superior de falta superior pero vamos con ganas de empezarle ya así que yo no le voy a quitar lo que a él le gusta va a ser lo que lo que a él lo que a él vea más lo que a él que se dedique a lo que quiera yo le enseño todo lo que puedo en esto pero a lo que voy que me voy un poquito de la conversación cuando alguien que sabe lo que sabemos nosotros porque nos lo han enseñado nuestros padres a nuestros hijos no lo queremos para ellos la cosa no está bien la cosa no está bien ya porque veo yo que me gustaría a lo mejor que yo tener más ilusión en hacer la explotación más grande pero yo con la edad que tengo ya y si Daniel lo sigue yo para que me voy a meter ya en más inversiones más préstamos más y cuando yo llegue se va a acabar lo voy a malvender porque cuando uno tiene que vender las cosas las malvende así que es el problema del campo que no hay relevo generacional por eso porque no está bien si estuviera bien a todos nos gustaría pues claro pues vas tirando y vas ya está y si en vez de 400 tienes 500 o 600 o puedes o tienes una ayuda al final dejar un futuro a él aquí labrado en el campo pero si yo aquí nada más paso que calamidad en penurias para que voy a el que busque la vida por otro lado ya está y el problema del relevo generacional que los que podemos dejar preparado a la gente porque si al que le guste el campo si no tiene alguien que le dé una directriz se mete y lo único que lo he visto lo he visto muchas veces que le gusta el campo me voy a meter voy a intentarlo y al final que se mete en un bollo que le viene casi que la arruina y por eso por eso está la cosa no es que no haya el relevo generacional es que los que estamos no queremos que los hijos nuestros que son los que pueden tirar se queden hombre el que tenga una finca siempre estamos yo estoy siempre desde mi punto de vista desde el pequeño desde lo que mantenemos la explotación a base de pulmones y a base de pecho aquí no hay aquí no hay nada el que tenga una finca chula y bonita y propia que no pague pactos pues le resulta mucho más fácil y ese es su hijo aunque no quiera se tendrá que quedar con ella porque es lo que tiene porque si un poco listo va a ver cuando entre una vida laboral va a ver que no hay otra cosa mejor que esa porque si a ese tío no paga pactos tiene finca propia puede hacer lo que quiera en la finca y le dan las mismas subvenciones que me dan a mí ese tío tiene que marchar bien y si no marcha bien que se lo mire porque porque no es lo mismo no es lo mismo como como estamos casi todos los que estamos aquí que los grandes taratenientes que tienen una buena finca que cobran unas grandes subvenciones y que se lo tienen más fácil vaya chapa que estoy pintando pero como estoy aquí parado os digo hoy os cuento cosas a ver que vamos a hacer para un rato Raquel que yo creo que me voy a comer bocadillo madre mía ahora si que se ha liado gorda nos hemos puesto a ir alto aquí esos tíos de allá antes se han parado esos son guerrilleros se han parado ahí en la salida lo han hecho a posta los ojo ellos como van a venir los guardias y nos van a echar todo de aquí de todas formas mucho daño no hacemos porque estamos entorpeciendo la salida a la nacional las autovías principales están abiertas o sea que no cuatro coches aquí parados pero tampoco hay por qué tenerlos parados para que yo creo que este buen sitio para comer unos bocadillos bueno y si nos ponemos en marcha que claro tienes que recogerlo todo no hombre tú me lo agarras y ya está bueno pues por fin lo hemos conseguido está todo paralizado vamos paralizado las arterias principales de la autovía no pero pero bueno estamos aquí no es el tiempo que nos dejarán no se mete nadie con nosotros no nos ha dicho nadie nada tampoco nadie se enfada la gente nos apoya eso de agradecer que nos estaremos haciendo alguno un trastorno y nadie pita nadie dice nada nadie se enfada se paran los camioneros de estos que nos estaremos haciendo las puñetas se paran otro ahí con una grúa cargada otro que viene ya descargado que tendría que ir a cargar otra vez bueno ya está uno a veces nos toca uno a otro a veces nos toca otro siempre es bonito yo de agradecer eso que se vea el ambiente este que hay estamos todos aquí aquí no hay mucha no hay mucha organización porque esto se ha hecho así desde en todos los sitios o sea por grupo de whatsapp nos hemos parado aquí y nada hasta que nos dejen cuando nos digan que tendremos que mover nos tendremos que mover pero bueno es así ¿no? es así si queremos que se nos note si vamos a venir tampoco a nada es menos no venir no perder día para nada ya que venimos sentimos a los que nos molestemos pero aquí estamos para decir lo que nos parece que otra vez nos toca a nosotros tragárnoslas por otro ¿no? ¿para qué? ¿no nos comemos ya bocadillo? pues yo creo que ahora aquí parado nos comemos bocadillo los voy a dar un poquito de envidia a ver que voy a daros envidia a ver que tenemos aquí intendencia mirad como huele este pan del pueblo este pan de de la panadería mirad que pedazo de pan y lo que pesa este pan pues yo no tengo ni idea de lo que pesa este pan ay mira ¿y qué más? ¿y para qué? pues hay un poco de embutido este trato de chico tenía que haber espacio aquí para poner una mesa una mesa también jová ay mira ¿tú qué quieres mucho? chorizo blanco de esto de esto que se deshace ay mira chorizo rojo de esto que se deshace también madre se ha echado un quesino aquí envasado mirad esto de la vaca de la nuestra de la nuestra chocolatera no de la chocolatera en este caso de la gorriata de la gorriata y de la otra de la chata el queso aquí esto no huele ala vosotros no vais a goler pero yo sí lo voy a goler así que nada vamos a empezar aquí vamos a cortar que aquí no cabemos para tanto bueno ahora me bajo yo a comerme bocadillo fuera porque esto como no se mueve aquí nos podemos bajar venga vamos a darle eh envidia sana mirad chorizo de este blanco de este pan de la paladería de los serranos pan de pan de pueblo pan de pueblo de mi amigo Fermín terrible buenísimo terrible un tío bien comido bien bebió aquí aguanta mucho rato o sea que que el que tenga prisa no se como vamos a salir hoy venga Raquel que está ahí sin comer corta venga vamos yo creo que en todo el trabajo se come aquí estamos más desahogados aquí vamos yo creo que sí aquí en mitad del campo aquí es donde los arenadores van a comer bocadillo mirad mirad que que cerca le tenemos uy pues vamos a ver si somos capaces de comernos el bocadillo venga madre la que hay preparada no sé si lo veréis mirad la autopía que viene de Cáceres parada madre que cola hay hemos tenido que descogencionar porque 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 ya éramos tantos y se cada vez se acumula más que al final las autoridades nos han dicho encima había ambulancias y cosas de gente claro normalmente nos han dicho que abriéramos al medio y se está descogencionando hay algunos que tienen ganas de guerra hay otros que yo que sé la gente la gente está harta la gente normal que no tenga mucho aguante pero la gente tiene buen rollo y no se mete nadie con nosotros nos apoya toda la gente las autoridades también muy bien muy bien porque intentan poner dentro de lo que cabe un orden para que no haya ningún incidente pero 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 aquí seguimos parados mirad el puente Cáceres-Salamanca que hace en Salamanca está parada y luego hay muchísimos tractores que han venido de otra zona y están a la otra entrada de Plasencia lo que pasa es que como está colapsado no nos podemos untar y nosotros estamos aquí poco y ahí que 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 se ha movido la gente que se ha movido la gente no pensaba yo que tampoco como éramos esta mañana íbamos a tener tanta fuerza pero enseguida la que se prepara esperemos que no haya incidentes ni haya nada que luego la gente se calienta aquí aquí aguantamos no hemos comido no hemos comido bocadillo pero yo creo que nos vamos a echar otro taco a ver no hemos echado un bocadillo pero yo creo que nos vamos a echar otro taco la cosa no por la mañana viene con mucho cachondeo pero cuando ves que se prepara ya el cachondeo poquito aquí seguimos las dos y media de la tarde no se me gusta es que sabes que pasa que no me he traído el chaleco y tampoco puede dejar el vehículo aquí solo porque aún no la han estado multando los guardias por tener y a mi me da cosa dejar el tractor aquí solo están colocados los tractores unos para allí otros más para allá otros para allí y nosotros ponemos que de aquí como para estar un poquito más que se vea la glorieta que ocupan y luego hay muchas picas hay coches por aquí pero luego la gente se va andando y la autopila tiene que cortar lo que pasa que claro lo obligarán a de vez en cuando descongestionar también me parece bien que tampoco vamos a ver no se trata de causar daño a nadie ni perjuicio pero se corta la autovía vaya que se se corta que no pensaba yo que no iban a dejar mira hasta allí hasta allí está cortado mira la cola cuando corta una autovía es la que se prepara no pensé yo que nunca jamás no iban a dejar cortar la autovía pero la gente dice vamos a cortarla digo madre la que se ha liado ahora ahora sí que se ha liado resulta que había un accidente en cadena allá arriba por estar cortada la autovía bueno no sabemos por qué ha sido hombre digo yo que si bueno ha frenado y ha venido y se ha llevado como pasa a veces en la autovía a ver que lo mismo estoy trabajando a esta gente pasa por ahí si pasa por aquí es que ahora es que ahora es que ahora al cortar allí la autovía lo están metiendo por este vial y la que se ha liado madre mía que se ha liado ya me está midi gustando esto yo aquí no he venido a causar más a nadie y vamos a hacer una marcha lenta veis y no me está gustando un pelo es que fíjate se ha quedado todo parado hasta dónde está parado madre mía no pero aquello es de venida si es que los que vienen para arriba también está parado está parado lo mismo el otro el otro carril de la autovía también está parado no sé porque el otro carril está parado no sabemos a ver lo que pasa a ver si que ha habido otro accidente por allí no sé no sé es que lo he dicho yo es que esto ya le he llamado yo a uno digo es que esto no vamos a mover por nada no nos movemos una cosa es una marcha lenta pero a mí no me está gustando hay que hacer fuerza dice hay que hacer fuerza encima ahora es una hora que se mueve mucho tráfico no los camiones están moviendo todo el día pero lo que hay por ahí madre mía no sé si lo veis y tal ambulancia hacia adelante pero es que ya para allí o así para adelante para adelante para adelante ese efecto oiga detrás de la ambulancia no vais para allí lejos mira madre mía no sé yo cómo escaparemos o sea que nosotros hemos venido un rato a hacer una que tenemos que ir estoy ya en vilo no yo está la nubilla allí que digo esta mañana bueno luego yo un poquillo después de mi día he hecho para allí cuando vienen a estos sitios no sabemos cómo va a pasar así que nada aquí seguimos yo tengo una gana de irme porque porque es por el ganado no por otra cosa pues yo a mí me da igual estar aquí si hay que pero 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 lo que sea hay que subir luego a animales que esta mañana la cosa del campo es así siempre siempre estamos pues claro ya lo seguiré contando a ver qué pasa aquí y si no no y si me voy luego ya os cuento desde allí entre el ganado mejor cómo ha ido todo cómo ha ido todo madre que barbaridad como están los almenos eh la primera de febrero va como un mes sí como un mes es que el tiempo está loco mira que peano de barriguilla hay aquí de este lado enseña el campo hasta este Raquel nosotros ya vamos de vuelta ahí se han quedado nosotros vamos de vuelta no sea que tengamos a la nuestra mocheta estoy en vilo allí ya estoy en vilo porque porque tengo a la vaca de parto y desde esta mañana que la vi nos ha vuelto a ver y estoy en vilo ya ya estamos en casa madre mía Raquel Raquel que parece que venimos de yo no sé dónde de Rusia como dices tú madre mía vení con el trazote de Dan Leo que perezoso estoy che es que los años ya no pasan en balde pero yo llego aquí veo ya a mi borrequina mira madre que pena de voy a aquí como tiene la cerca ya Raquel y los pájaros blancos estos ahí y la garceta bollera ahí mira la garceta padre que tiempo tenemos teníamos un tiempo loco ellas son las nuestras donde están las mías ay estoy acostada estoy acostada miradla miradla mi panderetti hay panderetti esto es lo que da alegría vengo 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 de la manifestación como a Dios gusto porque yo que sé nosotros hemos ido pacíficamente nos hemos parado luego sí vamos a cortar han cortado evidentemente un poquillo a la autovía pero si le voy a meter allí pero el el accidente ese que a 10 gustos te viene yo me he venido a 10 gustos allí se han quedado allí se han quedado luego no sé no tengo sensación de que ya veremos a ver que no sé que haya sido muy grave no no si han tenido que ir los bomberos y todo yo no sé no como no tengo grupo de guasa porque me vuelvo loco me vuelven loco yo no puedo no tengo grupo de guasa pues me iban diciendo pues nada luego ya nos hemos quedado solos para allí porque la gente se ha ido todo agrupando 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 nosotros teníamos el tractor allí pues no dejaba el tractor allí solo porque está para aquí la caja de herramienta y tanto yo que sé yo como también es que podía haber como no tengo tiempo pues tampoco me he ido para allá con el tractor y ya está le pegué un manguerazo y me he ido para allá con el tractor y ya está yo que sé yo espero yo espero que no haya sido mucho el tractor no hemos que usar nadie y que no sea muy grave la cosa pero vamos que tampoco ha sido culpa tuya accidentes suceden todos los días la autovía está cortada pues vendría alguno del cuidado y por eso había dos coches o tres por lo menos que he visto yo estábamos nosotros tampoco se veía mucho sí pues estábamos bien lejos era en el puente alto y ya estábamos en la glorieta de acceso pero se viene una de gusto no sé tengo la sensación de que parece que pero nada bueno estamos en casa os dejo mañana seguimos con los animales y con los rollos nuestros desde siempre y dejamos en paz si hay que manifestarse claro que hay que manifestarse pero es que yo tengo un trastorno tengo esto y todo ya en viro por la vaca ahora ahora sonan ya las 3 o las 4 de la tarde que a mí yo desde que me levanté anoche me parece que ya que ya se va a poner el sol me parece que ya se va a poner el sol esto es una locura que vaya a las manifestaciones que tenga más tiempo más posibilidades yo lo apoyo a lo mejor a lo mejor yo lo apoyo más enseñando cosas en este campo en un vídeo para que la gente que sepa lo que hacemos no a lo mejor hago más hago mucho más que estando allí todo el día sin hacer nada porque hemos parado el trastorno allí y allí toda la gente allí pasando camiones allí todo el día yo que sé es así las manifestaciones son así pues yo no estoy hecho para esto venga un saludo a todos tú estás hecho para estar todo el día dando caña todo el día dando guerra todo el día dando guerra es claro y si fuéramos a dar guerra en un sitio pero si es que tampoco porque si hay que ir pacífico no se puede dar guerra no hay que ir dando guerra a mí que me llamen cuando haya que dar guerra que tampoco voy ahí venga ya veremos si lo digo en broma si hay que ir se va yo que sé hay que manifestarse si no estás de acuerdo con las cosas que tienes y cómo va a estar la cosa pues la única forma de protestar y decir oye que puedes ir a una manifestación pero bueno que ya sabéis que vengo como a Dios gusto adiós que no estás de acuerdo